qué tal amigos del canal de la armería mp hunter cómo están ustedes hoy queremos mostrarles un hermoso fusil mossberg mvp fusiles usados como verán está en perfecto estado viene con el chasis de aluminio magpul con cargador magpul también el rifle está muy muy en buenas condiciones entrego con anillos de 30 milímetros y si ustedes quieren agregarle esta mira estaba montada en el fusil la sacamos por una cuestión de que hay gente que no la quiere quiere poner otra cosa una cuestión de costos es una mira bush nel elite 4x para que verán es 4 a 16 por 50 y lo interesante esta mira yo le saqué la tapa para que vean viene con torretas balísticas lo que pasa que vienen tapadas cualquier cosa nos consultan vamos a darle el mejor precio y el mejor asesoramiento si les gustó el vídeo denos un like toquen la campanita y síganos gracias